De 78 años, Francisca Chávez Orenga. Rafael, ¿sabes qué pasó con la novela Amor en tiempos revueltos? Yo la veía en el 271 de la televisión española, pero de repente la quitaron. No sé qué fue lo que sucedió. Bueno, es posible que vuelvan a ponerla, pero es algo muy extraño que la hayan quitado con el éxito. De repente la cambiaron de horario. La pusieron para Tiempo de México como las 11 de la noche. Yo también la seguía con interés en algunos capítulos y nomás avisaron así que se cambiaba de horario y ¡púmbale! Me dan ganas de escribir a Radio Televisión Española, diciéndoles que era una serie muy interesante que tenía acá público y que meten puras cosas, pues del corazón, de turismo, de sociedad. Sí, y algún otro programa que participan haciendo cosas, pero hay... Unos de concurso terriblemente mal hechos. Pues es que es como dice Manelí, que tiene que ver con los tiempos que se viven ahora. Y tal parece que interesa más lo superficial, lo banal, aquello que se nos olvida al instante. Y en cambio, todo aquello que tiene una cultura más profunda, que resulta mucho más complejo, mucho más interesante y mucho más inteligente, pues es lo que... Ándale. Sí, que lo dejan para el último. A ver, a ver. María del Carmen Gómez López dice, El amor en tiempos revueltos se transmite por Televisión Española a las 4.20 de la tarde, sábados y domingos. Ah, pues es un buen horario. También Elvia Arceo Cepeda, la telenovela Amor en tiempos revueltos, sábados y domingos a las 4.30 de la tarde. Pues sobre todo el domingo es muy buen horario. Sí, pero pues un episodio cortado tiene una continuidad. Ah, exacto, porque aquí la idea es que era diario. Entonces, es como las telenovelas, ¿no? Que uno las sigue todos los días, porque si no se pierde el hilo. Y aquí nos quedamos como en aquellos seriales de aventuras que pasaban en los años 20 y 30, de los peligros de Paulina y este... No, un episodio así aislado no vale la pena. Sí, cada semana. Pues ojalá que recapaciten y cambien, pero pues ellos lo hacen en función del público español, esencialmente. Sí, pero en sustitución metieron una tontería, hombre. No, 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 no es público español, es el canal que viene a América. Ah. Es un canal preparado para América. Para toda Latinoamérica, ¿no? Así es, sí, exacto. Es Televisión Española Internacional. Ah, pues entonces, este, ahí sí se podría hacer alguna carta y solicitar. Pues ándale, escríbele, sí, porque a mí me da flojera. Sí. A veces la Televisión Española imita a la inglesa y eso es bueno. Sacan programas imitando al que tiene este Chis, un hotel que atiende, él es el dependiente de un hotel. Hay otra que imita a varios programas cómicos muy bien, muy bien llevados por la televisión inglesa que también lo presentan en Televisión Española y resulta muy divertido también. Pero eso se ha olvidado y prefieren imitar a la telegringa con el programa ese de la rueda, si adivinen la letra, etcétera. La rueda de la fortuna es el programa institucional en España, ¿eh? Cuidado. Sí, es un programa que tiene muchos años. Lo que yo hago es, este, sintonizar la computadora y seguir la serie de amor en tiempos revueltos, episodio tras episodio. Sí. Y se, con un aditamento se pasa de la tablet a la pantalla de la televisión. Exactamente, sí, eso es una muy buena opción porque en la página de internet uno puede ver los capítulos y con el cable SHDM, no recuerdo cómo se llama, lo conecta de la computadora o de la tablet o de la lab a la televisión y así ya lo ve uno en una pantalla más grande. Bueno, se te fue el tiempo hoy. Pues nada más felicitar a Almodóvar, allá que hablamos de España, hoy cumple 65 años. Pues ahí tú le das un abrazo, yo no me la acerco. Roto. También mando una carta como a los de la televisión española mejor. Ándale pues. Everardo López. Amor en tiempos revueltos por internet. La buscan en Google. Ahí está completita, 1750 capítulos, las cinco temporadas. Yo apenas voy en el 80. Es que es muy valiosa, es muy interesante. Es de todas las novelas que me ha tocado echarles un ojo. La que mayormente te explica algunas situaciones, conversaciones, el lenguaje puritanismo. Gracias. Tratado con delicadeza y aplicado en el momento y la frase oportuna, la acepción correspondiente. Sí, no usar los artilugios que utiliza las telenovelas más de otros países. O del falso suspenso al terminar el capítulo. Levanta el cuchillo y se lo va a clavar en la espalda al otro. Luego, al siguiente capítulo, agarra ese cuchillo y abre un sobre y le entrega una carta. Efectivamente, Pedro Almodóvar cumple 65 años. El productor, guionista, cinematográfico de mayor resonancia, fuera de España en las últimas décadas. Dos premios Oscar, caballero de la orden de la legión de honor francesa, medalla de oro al mérito de las bellas artes. Doctor honoris causa por la Universidad de Harvard. Oye, a los ocho años emigró a Extremadura. Ahí estudió con los salesianos y los franciscanos. Su mala educación religiosa solo le enseñó a perder la fe en Dios. Empezaba a ir al cine compulsivamente. Y a los 16 años se instala en Madrid solo, sin familia y sin dinero. Pero quería matricularse en la Escuela Oficial de Cine y Franco acababa de cerrarla. Ya no pudo aprender el lenguaje, o sea, la forma. Sí, cuál es su nombre. Y decide aprender el fondo. Y vive a pesar de la dictadura en Madrid. Marta. Pero la ciudad tenía cerrada la cultura y la libertad. ¿De dónde llama? Y hace diferentes trabajos hasta que se consigue una super ocho, una camarita. Y ahí empieza a hacer sus pinitos hasta lograr el estreno de su primera película. Dígame. En el nacimiento de la democracia española. Después, más cine, más películas, más éxitos y más afianzar su posición internacional. Y una de sus características es que siempre sus temas son escabrosos o son temas que nunca van a ser predecibles. No sabes en qué va a desembocar alguna de sus historias. Al principio, en una de las películas que tiene, como Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, parecía que fuera una pieza teatral lo que estaba filmando. Por el estilo que ocupa el tipo de sus personajes, así hasta algo exagerados. Pero que no dejan de capturarte. Y eso que dice, él refleja en sus películas todo lo que ha vivido. Tiene, por cierto, una película que se llama Mala Educación. Y es ese rechazo a todo lo que eran las escuelas religiosas. Por él, en Estados Unidos abrió una categoría de censura. Eran tan pornográficas y sobre todo la idea de que la víctima se enamorara del violador y accediera a ser abusada. Entonces, o que presentar actos sexuales muy explícitos o llamativos. Hay una que tiene un orgasmo dormida. Y le inventaron una categoría especial para sus películas. Los gringos porque no podían permitir que cualquiera entrara. Y parece que no lo respetan últimamente tanto. Hace dos días lo acaban de correr de una fiesta en Madrid. Oiga, oiga, oiga. Afuera. Fue una fiesta VIP y él no estaba invitado. Pues aquí en México tuvo mucho éxito. Todas sus presentaciones. Bastaba con que supieras que era de Almodóvar para que te llamara la atención y acudieras. Sí, hay un elemento de humor siempre inyacente. Eso es lo extraordinario. Claro, dicen que es Buñuel y Almodóvar. Párale de contar. De ese tamaño lo están colocando. Aunque a mí la última, por ejemplo, Amantes Pasajeros. Ah, no. Es que eso fue una falsa. Es espantosa. O por lo menos me pareció a mí espantosa. Las últimas me han parecido muy malas. Alejandro Luevano Castañeda, de 25 años, de Torreón, Coahuila. ¿Cómo puedo entrar a internet para verlos en vivo? ¿Qué pongo en mi computadora? MartínezSerrano.com